La autoridad reguladora de los servicios públicos inspeccionó la laguna de aguas residuales que tiene acueductos y alcantarillados en Pérez Celedón. Estas observaciones son para dar seguimiento a la evolución del sistema y así conocer las condiciones reales en las que se encuentra y brindar las recomendaciones en caso de la detección de alguna oportunidad de mejora. Bueno, parte de las inspecciones de los sistemas de tratamiento de aguas residuales también incluye verificaciones en campo de los sistemas de alcantarillado sanitario que conducen las aguas residuales desde los puntos de generación hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales. La visita de los funcionarios de Arecep también sirvió para la inspección de unos trabajos que se hacen en una fuga que se encuentra en Villa Ligia de Pérez Celedón, sobre la carretera Interamericana Sur. En el caso de San Isidro, pues nos tomamos con la oportunidad de poder verificar una reparación en el momento de una fuga importante que se dio en la Interamericana Sur por parte de la IA, lo cual nos permite también un poco valorar las complejidades técnicas y operativas que implica este tipo de trabajos por parte de los prestadores del servicio de tratamiento de aguas residuales, que es un tema bastante complejo. La inspección por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos también abarcó Buenos Aires de Punta Arenas en sistemas como Las Lomas y Boruca.